...hasta el reinado de Felipe II se remontan los intentos... ...por conseguir una catedral para Madrid... ...pero no fue hasta 1993 que un papa, Juan Pablo II... ...consagra la catedral de Santa María la Real de la Almudena... ...para todos los madrileños. La resistencia de la archidiócesis de Toledo a perder influencia... ...impidió que el proyecto arrancara definitivamente hasta 1883. En 1885, una gula del papa León XIII... ...permite establecer una archidiócesis propia para Madrid... ...y el camino queda despejado. El diseño original de Francisco de Cubas... ...contemplaba una imponente catedral neogótica... ...siguiendo los cánones de finales del XIX. Pero el arquitecto muere en 1899... ...y aunque le suceden otros... ...la construcción queda definitivamente paralizada con la guerra civil. Los arquitectos Fernando Chueca y Carlos Sidro... ...se encargan de replantear el proyecto en los años 50. Tras varios intentos... ...las obras se retoman definitivamente en 1984. El resultado obtenido tras un siglo de esfuerzos... ...es un imponente templo de 102 metros de longitud... ...73 de altura y una superficie de 4.800 metros cuadrados. Presenta además... ...una inusual mezcla de estilos... ...neoclásico en el exterior... ...neogótico en el interior... ...y neorrománico en la cripta. Si la arquitectura es fascinante... ...lo mismo se puede decir de los elementos decorativos... ...desde el Cristo crucificado de Juan Manuel Miñarro... ...al impresionante órgano de la catedral. Hasta la fecha... ...sólo se ha celebrado una boda en la Almudena... ...la de los Príncipes de Asturias. La visita obligada tras la catedral de la Almudena... ...es la del Palacio Real... ...prácticamente puerta con puerta. Si el visitante quiere descansar un poco... ...puede pasear por la magnífica Plaza de Oriente... ...o adentrarse en pleno corazón de Madrid... ...caminando hacia la Plaza de España.